Un corazón de madera Que no parezca ni sienta ni sepa lo que es querer Las estrellitas del cielo y las arenas del mar Se parecen a mis penas que no acabo de contar Un imposible me mata el por un imposible Imposible es conseguir el imposible que quiero Dicen que las penas matan, yo digo que no es así Que si las penas mataran ya me hubieran muerto a mí Que si las penas mataran ya me hubieran muerto a mí